A ver, con respecto a los productos, para practicar eyeliner, para practicar hacer la línea y que nos quede perfecta, es mejor un eyeliner en gel. ¿Por qué? Porque se mueve mejor, lo podemos manejar mejor. Un eyeliner en gel que no se seque muy rápido, porque hay algunos que hacen la línea y pum, se secó y no hay quien lo mueva. Entonces, un eyeliner en gel que no se seque tan rápido. ¿Y por qué les recomiendo si van a practicar eyeliner que no sea con un lápiz, sino con eyeliner en gel? Por esto que les decía, pueden hacer el trazo más fácil. Corre mucho más fácil el eyeliner en gel que el lápiz, que el lápiz tengo que estar ahí dibujando, en cambio con el pincel puedo hacer un movimiento como más suave, que con el lápiz voy a estar tardando más. Otra cosa, que no tengo el eyeliner en gel, que no lo consigo, ustedes pueden acuarelar una sombra negra, o marrón, o del color que quieran, van a acuarelar una sombra. ¿Con qué la van a acuarelar? O con bruma fijadora o con agua termal. El agua termal se compra en la farmacia, es agua termal, es para refrescar la piel, para las pieles congestionadas se usa por lo general. Entonces ustedes pueden mojar el pincel con agua termal y cogen la sombra en polvo, la sombra normal, una negra o una marrón, siempre que sea oscura para que ustedes vean bien el trazo como va, acuarelan una sombra y empiezan a practicar su eyeliner, y lo practican una y otra vez. Entonces es muy fácil que borren esa sombra y vuelvan a empezar. O sea, se va a secar, pero no tiene el acabado de un eyeliner en gel para nada, pero es otra buena forma de practicar. Porque la sombra, cuando ustedes la acuarelan luego es muy fácil, limpiar el ojo y volver a empezar. Con el eyeliner en gel tal vez, no es que sea difícil porque pasan un bastoncito y se salió, pero bueno, borrar una sombra no es lo mismo que borrar un eyeliner, que van a tener que estar como quitando mejor el producto. Entonces, mi recomendación, eyeliner en gel,